Estos días la neta no tenía nada que hacer Y a la mente se me vino el meme de Psychotops De saber la fuerza de Steve y cómo la calculó Y dije, ¿por qué no hago lo mismo con el personaje de Terraria? Y si es posible, en un futuro, hacer más videos sobre la fuerza de diferentes personajes en los juegos Entonces, para empezar todo esto Quiero ver cuál de estos dos personajes está más riatudo para la fuerza Pero no solo eso Así que, si quieres ver desde cuánta es la fuerza física de los dos en comparación Hasta cómo vemos la potencia destructiva de ambos y su velocidad de los glitches Quédate a ver, Terrariano o Steve Para empezar con estos puntos, si tienes alguno en específico que te llame la atención Van a estar en la barra de reproducción Para que así no te pierdas exactamente de lo que estoy hablando Porque a veces, si no les pongo un gameplay del Subway Surfer O de carreras del GTA, parece que no me hacen caso Ahora sí, empecemos comparando la fuerza física La fuerza para este video decidí medirla de dos maneras La fuerza de carga, que es lo que hablamos al principio Todo lo que el inventario puede llevar Y la fuerza bruta, que es la fuerza con la que pega el personaje Y trabajos que se pueden hacer a mano pelada Así que, veamos cómo funciona la fuerza de Steve Como ya nos lo explicó el meme de Shiko La fuerza de carga de Steve es de 44,467 toneladas Más una armadura y un arma, que son otras 51 toneladas Tomando también en cuenta otros factores Como la grevedad que también hay en el juego, superior a la tierra Y también crafteos como la manzana de oro Que se usan 8 bloques de oro en eso Dan un total de carga de 355,800 toneladas Metidas en el bolsillo de este güey Para que te des una idea de lo que lleva en su pantalón Es como cargar 1976 Ballenas azules El segundo animal más grande de este planeta El primero es tu mamá Ahora, ¿cuánto carga el terrariano? Empecemos hablando que este cálculo no es tan fácil como en Minecraft Ya que aquí cada bloque no mide un metro Sino que cada bloque mide dos pies o 60 centímetros Entonces, un bloque de oro en Minecraft no es igual de pesado que en Terraria También quiero aclarar que no use otro mineral Por lo que tengo entendido, el oro igual es el más pesado que existe en este juego Así que, ponme mucha atención que solo lo voy a decir una vez esto El centímetro cúbico del oro pesa alrededor de 19.32 gramos Ahora, transformamos ese centímetro cúbico a 60 centímetros cúbicos Y nos da que cada cubo de oro en Terraria pesa 11.59 toneladas Tomando en cuenta la cantidad de espacio que hay en nuestro inventario Que son 50 slot Y por cada slot podemos tener 9.999 bloques de oro El Terrariano puede cargar en total 5.794.420 toneladas Sin contar armadura, ni armas, ni gancho, ni montura, ni accesorios Se podría calcular todo esto, pero me quedaría mucho más grande este video Entonces, solo voy a tomar en cuenta el inventario Pero, también se dan cuenta que esta no es la carga máxima del Terrariano Porque todavía podemos hacer tronos con este oro Cada trono en este juego se hace con 30 bloques de oro Y, adivinen, estos tronos también se pueden estaquear Dándonos, ahora sí, como resultado de carga máxima del Terrariano 173.832.615 toneladas Con esta cantidad de carga Puedes llevarte casi un millón de ballenas azules en el inventario Haciéndolo 500 veces más fuerte que Steve Aunque todo esto es muy sorprendente Todavía Terraria no tiene el punto Ya que nos falta la fuerza bruta Muchos piensan que porque Steve tiene la opción de usar la mano para romper desde árboles hasta obsidiana Por eso, ¿tiene más fuerza bruta? Sí Y no, vamos a hablar de eso en el último punto Pero, una manera perfecta para identificar la fuerza bruta que tiene cada personaje Es la velocidad de minería No vamos a tomar en cuenta hechizos ni pociones Porque es un bufeo al personaje base Y ahí ya no entra este punto Entonces, viendo la rapidez con la que pica cada uno Es algo similar Si usamos los mismos materiales en el pico y picando lo mismo Pero, la diferencia viene cuando picamos materiales más fuertes Donde el Terrariano apenas tiene este esfuerzo por picar 40 de obsidiana Y yo creo que Steve en la vida se plantearía conseguir tanta obsidiana Entonces, gracias a esto podemos decir que el punto de fuerza Sí o sí se lo lleva el Terrariano Pasemos a una de las versiones más fuertes de ambos personajes El modo creativo y el modo viaje Aquí directamente Steve tiene a disposición de obtener cualquier objeto que desee Mientras que el Terrariano tiene el fastidio de tener que buscar y almacenar los objetos Para poder hacer uso de ellos También Steve puede volar desde el momento cero de haber iniciado este modo de juego Mientras que el Terrariano tiene unas alas de inicio Pero no son ni buenas ni rápidas Steve en este modo puede romper casi cualquier bloque Material que guste instantáneamente Mientras que mi compadre no cambia su manera de romper las cosas Aquí hay una clara desventaja del Terrariano en todo Porque la jugabilidad en este modo no es tan comparable Pero canónicamente en esta tablita de poder Sí es mucho más débil el Terrariano Pero si metemos lo que podría ser lo más parecido que existe a los comandos en Terraria Aquí hay una diferencia que favorece a este personaje Ya que pasa a controlar la hora del día El clima El spawn de enemigos La fuerza de estos Volverte inmortal Steve no se queda atrás con los comandos que puede usar Pero aquí hay una diferencia bastante buena Steve sí puede morir en este modo de juego Gracias al vacío que hay Mientras que nuestro compadre acá Sí es 100% inmortal Daría este punto al Terrariano Solo por ese detalle De no ser por la cantidad de comandos que hay en Minecraft Se puede hacer y desaparecer objetos Construcciones Encontrar estructuras Teletransportarse Parar el tiempo Si bien este Steve no es inmortal Sí le tengo que dar el punto Porque es prácticamente un dios omnipresente en este punto Pero es mortal Y el Terrariano Si bien es inmortal No tiene tanto poder controlando el mundo como Steve A ver Este punto lo metí Para la gente que no conociera ni un poquito el Terraria Pero los que sí En equipamiento Sabemos quién gana Steve tiene una cantidad de equipamiento básica Unas cuantas armaduras Espadas de minerales Arcos Ballestas Escudos Ya si también le quieres agregar las TNTs Y las camas explosivas Está pues regular Por lo que hemos visto como que este equipamiento Si es algo básico Para el nivel de poder que puede llegar a tener En cambio Su contraparte Solo con la cantidad de espadas Que hay en la primer parte del juego Nos basta y sobra Para superar el equipamiento de este campeón Ahora Si tomamos en cuenta la variedad de armas que controla el Terrariano Las armaduras que puede obtener Y el manejo de criaturas Si nos da un guerrero mucho más completo Así que punto para el Terrariano Y en este video no quise compararlos Como sería una pelea mano a mano Porque a pesar de que Steve es muy fuerte en combate Tanto melee como distancia Nos queda más que claro Que el Terrariano Se lo parten dos Por la cantidad de conocimiento que tiene En el manejo de armas Y de batalla Y en realidad Ese video Para que vean Si hubiera sido injusto Pero No tanto Como la gente que no está suscrita Me estoy matando en investigar todo esto Entonces ¿Qué más te cuesta darle al botoncito carajo? También sígueme en el morado Que luego hacemos directo a la sitcom Así que Pásate un rato Ahora Veremos ¿Qué es lo que los convirtió a cada uno En héroe? No voy a meter el lore de ninguno de los dos en esto Ya que El lore de los dos juegos Es algo subjetivo Y a pesar de que Terraria sí tenga un lore No es tan fácil de medir el poder que tienen los enemigos descritos en él Entonces Vamos directo Al puro gameplay Steve Conocido por hacer construcciones inmensas La cantidad de exploración que tiene prácticamente ilimitado Poder visitar otras dimensiones Vencer a tres monstruotes que pueden ser O no ser buenos Ya que nada te obliga a hacerlo Y por último ¿Cómo no? El ser de tres dimensiones ¿Podrían ser buenas estas hazañas de Steve? De no ser que Pues no está obligado a hacer nada de esto Creo que podrías tener una vida simple y plena Solo construyendo una casita alejada de todo Y a lo mejor con cierta exploración llegas al punto de minar materiales mejores Algo que otro intercambio O hasta salvar una aldea de algún raideo que estabas pasando por ahí Mientras que el Terrariano Sin tomar en cuenta el lore Más o menos podría existir Con solo minar hasta el subsuelo y encerrarse No necesita más Si aplicamos lo mismo de explorar y eso ¿Está obligado a conseguir mejores objetos por los eventos iniciales en el juego? Junto con el primer boss Después de un punto de exploración Conseguiste lo suficiente para que se te invoque el ojo de Cthulhu solo Y ya si te pones muy pedante al explorar También necesitamos vencer a Skeletron para entrar a su mazmorra Entonces en este juego Si te va obligando poco a poco A pelear un jefe tras otro Para que no te sientas cómodo en ninguna parte Hasta que ya llegaste casi a la muralla de carne Entonces si dejamos de alguna manera que estos dos personajes Hicieran su vida en sus respectivos mundos Creo que la del Terrariano sería más interesante Ya que hay más peligros por combatir Pero si te gusta la exploración O esta vida de nómada Tal vez ganes tío Así que para desempatar Vamos a tomar en cuenta lo que se necesita Para terminar el respectivo juego Y pues Ya con eso ¿Qué creen? Terraria tiene muchísimo más camino del héroe Que empiezas peleando con un slime gigante Y llegas a pelear contra un dios Mientras que Steve empieza peleando contra unos puerquitos Y termina peleando contra una dragona Bastante buena la pelea Pero no lo suficiente en comparación Vamos a ver Que tan rápido Pueden moverse Ambos personajes Aquí vamos a tomar en cuenta Cuatro cosas Velocidad base Máxima con algunas construcciones Con glitches Y volando La velocidad base de ambos personajes Es un chiste La de Steve es de 21 kilómetros por hora Al momento de correr en su inicio del juego Mientras que el terrariano de base Tiene una velocidad de 15 millas por hora Que si lo transformamos a kilómetros Son 24 kilómetros por hora Por ahora Va ganando Con algunos bloques Accesorios Y ciertos bufos En Terraria se puede alcanzar Las 224 millas por hora Que son como 360 kilómetros por hora Lo mismo Que muchos Ferraris Pero aquí en Minecraft Con cierta construcción Y ciertos bufos Si usamos agua Para ir por debajo Cosa Que no es ilegal en esto Ya que el chiste Solo es la velocidad Pues nos da como resultado 670 kilómetros por hora Tomando En referencia El video que estás viendo Es Lo doble Que el terrariano Más o menos Tiene casi la velocidad De un avión Este wey Segundo punto Se lo lleva Steve La velocidad con glitches Se los voy a ahorrar A pesar de que en Terraria Existe el famoso Hoik Y siendo sinceros No quiero tomarme el tiempo De explicar esto En un video Nos da como resultado Que tengamos una velocidad Bastante buena Incalculable Porque es casi instantánea A comparación Que en Minecraft Si existe un método Con la Ender Pearl Donde nos permite Teletransportarnos A donde queramos Entonces Steve Gracias a este pequeño Bug de TP Que hay en estas perlas Puede ganarle Al terrariano Y por último En la velocidad Tomando en cuenta La de vuelo En Terraria Si tomamos las alas Más rápidas Que son Las del Duque No es nada A comparación De las elitras En Minecraft Que este wey Lleva a la velocidad De un avión comercial Esto tiene sentido Por el tamaño Del mundo No necesitamos Tanta velocidad En Terraria Entonces Es un poco Más lógico Que vaya más lento Pero No le quita Que se lleve Este punto Steve Ahora En este punto Iba a calificar La supervivencia Y resistencia De ambos Pero es un tema Tan extenso Que me salió Un video completo Entonces Por ahora Termina ganando El terrariano Pero No canten Tan rápido La victoria Porque ya estoy Haciendo el siguiente video De cual de estos dos Es más resistente Y nos dirá La parte definitiva Para este video Y en lo que esperan Mi siguiente video ¿Por qué no ver estos videos Que también están buenos? Te lo puedo asegurar Muchas gracias por ver mi gente Esto Ha sido todo por hoy Ahora sí Ya sálgase de mi video